Durante la inauguración de Móvil 360, Latin América de la Organización Mundial de Telecomunicaciones Móviles y Conectividad y el Consejo Latinoamericano Transformación Digital, Daniel Haad, director general de América Móvil, afirmó que Latinoamérica avanza en su agenda de desarrollo, en particular aprovechando las extraordinarias tecnologías de la información y comunicación que ahora se tienen disponibles. Daniel Haad comentó que actualmente se vive un complejo panorama internacional provocado principalmente por la inflación económica, el aumento en las tasas de interés y la pérdida de poder adquisitivo, pero también es un momento de oportunidades en donde las telecomunicaciones aumentan su importancia por ser un sector estratégico. Recordó que debido al confinamiento provocado por la COVID-19, se apagó el switch a la economía, pero subió el switch a la tecnología digital, con lo que se han aprovechado de mejor manera las soluciones tecnológicas digitales como respuesta al actual entorno. Señaló que a nivel mundial se tuvo 300 millones de sesiones Zoom por día. Las ventas en línea aumentaron un 50% en tan solo dos años y el 70% de las pequeñas y medianas empresas incrementaron el uso de tecnologías digitales. Poder afirmar que este periodo representa un parteaguas no solo en las telecomunicaciones, sino en los instrumentos para alcanzar el desarrollo en general, es momento de oportunidades, dijo. También puntualizó que la infraestructura de telecomunicaciones ha estado a la altura de los retos globales, ya que en los últimos 10 años se realizaron inversiones sin precedentes, permitiendo que el Internet fijo aumente su velocidad más de 200 veces, pero manteniendo su nivel de precios. Y explicó que a nivel mundial aún se requiere una significativa inversión en el sector para lograr una infraestructura resiliente, disponibilidad de espectro, evitando altos costos que afectan la accesibilidad, disponibilidad, dispositivos inteligentes a precios adecuados y un marco impositivo que impulse la cobertura y la accesibilidad de las personas a los servicios. Canmóvil es una compañía que invierte, crece, tiene principios de sustentabilidad y es una empresa que le importa seguir contribuyendo al bienestar de la gente. Con presencia en 23 países, en donde tiene 381 millones de acceso, más de un millón de kilómetros de fibra óptica, 32 data centers, 25.000 kilómetros en cable submarino y 5 satélites, American Móvil es una empresa compragente con servicios de telefonía fija, celular, banda ancha, TV y servicios de ICT. Para Noticias 12, Gloria Campos.